Tú y yo, estamos conectados por algo mágico Esto es amor, lo que siento por ti es una energía superior Lo mejor es que tú estás a mi lado Y no quiero que esto acabe jamás Mi sueño es poder mirarte diario Má, tú me traes buena suerte Me das esa paz de sentir que te tengo pa' siempre Que te tengo pa' siempre Pero qué lindo se siente Que con la misma persona puedo ser valiente Ay, qué lindo se siente Papayito sexy, tú me tienes crazy A todo lo que me pidas yo te digo que sí Como Maluma baby, yo te llevo a Madrid Pa' poner un candadito en el puente de París Si baja lento, déjame ver todo tu movimiento La batería la tengo al cien por ciento Y si por un momento pudiera verte como yo te veo Med tu piedras porque siento lo que siento Ay yari Con lo que quiero ir a Miami Pa' mi bailes mucho más que un Grammy Yo te vi y dije que eras pa' mí Me tuve tres buena suerte Me das esa paz de sentir que te tengo pa' siempre Que te tengo pa' siempre, pero qué lindo se siente Que con la misma persona puedo ser valiente Ay, qué lindo se siente ella Tanto había batallado para encontrar el amor Y tú llegaste a mi lado para darle color A esas noches grises curan mis cicatrices Ahora Dios me bendice contigo Ma, tú me traes buena suerte Ella me das esa paz de sentir que te tengo pa' siempre Que te tengo pa' siempre, pero qué lindo se siente Que con la misma persona puedo ser valiente Ay, qué lindo se siente Ella, ella Ella, ella Anemielia Anemielia Ay, qué lindo se siente Ay, qué lindo se siente Gracias por ver el video.